Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta alianza que tengo con uno de los periodistas, como dice Daniel Alafarías, uno de los mejores periodistas de esta generación en Venezuela, dentro de Venezuela, que es dificilísimo. ¿Y tú sabes por qué, Neomar Hernández? Porque ahora veo que a todos los periodistas les da como terror hablar, ex periodistas, periodistas que están como debajo de la mesa. Yo sé que la situación debe estar dificilísima, porque el régimen está persiguiendo, acosando, tratando de intimidar para callar las voces. No pueden callar las redes sociales porque si no se callarían ellos mismos y su narrativa. ¿Por qué tú no tienes miedo, Neomar? Bueno, yo no sé explicar esto todavía muy bien, Alejandro. Un gusto nuevamente estar contigo. No le hemos puesto nombre a nuestros programas, pero bueno, ya saldrá un nombre. Es más, vamos a dejar el... Tienes que inventar tú. Ah, porque ya tú tienes, exacto, tú tienes ya toda tu estrategia de colocación de marketing lista, ¿no? Pero yo no le he puesto nombre a tu segmento en mi canal. Exacto. Mi casa me acaba de pegar tres gritos abajo, que tengo que tener una agenda, porque esto sí es un negocio, tienes que tratar. Eres un chapucero. Y yo, bueno, sí, soy chapucero. No vale, pero yo no veo un chapucero encorbatado como tú. O sea, yo creo que de chapucero nada, pero bueno, nada, mira. No, no sé. No, te estás equivocando. Este tema del miedo, no sé por qué, pero sí hay algo que tú estás diciendo, que sí hago acuso de recibo de eso y me compatibilizo con lo que estás diciendo. Que es que tienen miedo a hablar, más allá del temor que genera la represión del régimen y todo este tipo de cosas. Yo siento que hay poca voluntad, yo no sé si por capacidad, por escasez de capacidad o lo que sea, de profundizar en los temas. O sea, prácticamente se ha convertido el periodismo en Venezuela como una plantilla donde todos son iguales, donde nadie se diferencia de nadie, donde incluso los medios. Esto pasa con los medios, claro, los pocos medios que quedan en Venezuela, que algunos están allí medio sobreviviendo como pueden. O sea, hay como una idea general de que los periodistas no se pueden mojar, Alejandro, como decimos nosotros en Clio, no se quieren meter para lo hondo. O sea, no sé. Y yo esto lo contrasto. Yo que soy joven, bueno, tengo 32, como te dije la semana pasada. O sea, pero con lo que yo veo, por ejemplo, en YouTube, yo me meto y veo, por ejemplo, las entrevistas de Sofía Inver, veo lo que hacía Carlos Rangel, veo lo que hacía en algún momento Oscar Llanes también en Benevisión. O sea, lo que era otra época para el periodismo, para periodistas profesionales y no profesionales en Venezuela, pero gente que se dedicaba al oficio, porque el periodismo también es un oficio. En los años 70, en los años 80, lo que hacía Pedro Berrueta. Y es increíble, Alejandro. O sea, cómo se ha producido una especie de brecha en torno a las generaciones periodísticas de Venezuela, donde de un tiempo acá, bueno, esto es un desierto prácticamente. Yo siento eso y no es porque yo quiera destacar o nosotros queramos destacar, creo yo, frente a nadie. Yo quisiera más bien que hubiese mucha gente haciendo cosas y siento que, bueno, que hay un criterio como de uniformidad, donde todo es políticamente correcto, nadie se moja. De nada más, ¿los han autocensurado? Porque yo creo que una de las peores cosas es la autocensura, porque a ti te censuran un medio. A mí en estos días, en uno de los medios donde yo trabajo tradicional, me dijo, mira, vamos a tratar de evitar por ahora ponerle dictador a Nicolás Maduro. Guau, a mí me impactó, pero es una orden. Yo no tengo más nada que hacer, pero hay formas de decirlo. Pero la autocensura, si mira, no lo voy a poner, porque entonces mi jefe decía, a mí eso me parece terrible. ¿Tú crees que eso es lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Se están autocensurando muchísimo? Sí, claro. Y entonces hay ahí desde la pauta publicitaria, o sea, de los que te dicen que el medio se va a quedar sin pauta, que casi ya no hay. Los medios acá no tienen pauta publicitaria. Sobreviven, bueno, casi que a fuerza de soplar. O sea, eso es lo que es horrible en los medios acá. Pero también del miedo y del tema de lo que hablábamos la semana pasada, de Conatel, que es una cosa tremenda, porque Conatel entonces no te cierra el medio completo, sino que te amenaza por pedacitos. Llega y te dice, mira, saca este programa del aire o dile al ancla que le baje dos, porque si tú no haces eso, yo te voy a condenar no solamente ese programa, te voy a condenar toda la parrilla completa. O sea, te voy a cerrar el medio. Y lo que tiende a hacer el dueño de medios es atender esa recomendación, entre comillas, de Conatel. O sea, dice, mira, sí, bájale dos, porque si no nos van a sacar a todos del aire. Entonces sí creo que hay mucho de eso. Pero yo vuelvo sobre mi idea, Alejandro, es del papel, de la cosa que tiene que hacer por sí mismo cada periodista. O sea, ese tema de empaparse con los temas, de comprometerse con los temas, de pensar, de analizar y de comunicar lo que se piensa. Mira, yo veo que se adolece mucho de eso acá en estos momentos. No sé si en parte juega la censura y en parte también juega, no sé, la conducción que tiene la sociedad en estos momentos, donde la gente no le gusta mojarse. O sea, donde hay una, incluso lo diría también, Alejandro, una escasez de lectura tremenda, donde la gente no lee, no indaga, no, nada, todo es inmediato, así, todo es el consumo rápido y se quedan con los titulares. O sea, ese tema, eso para mí es fundamental para un periodista y eso, eso está, eso es una arista débil en estos momentos en Venezuela. Claro, bueno, yo para darle el beneficio a la duda a mis colegas en Venezuela, yo si estuviera allá, creo que estuviera de aquel lado, no del tuyo. Creo que te consideraría muy valiente porque yo siempre lo digo, el régimen está tratando, fíjate lo que pasó con Carol, la colega, no me acuerdo el apellido, Carol Díaz, ¿cómo se llama la jovencita que estuvo un día presa, detenida, desaparecida por el régimen, por estar grabando un enfrentamiento entre los militares y los usuarios que estaban surtiendo gasolina? A mí eso me da terror porque tú no sabes qué pasan en esas 24 horas desaparecidos, quién te viola, quién te maltrata, quién te hace algo que al final, aunque tú lo, te prohíben decirlo, y eso va a quedar muerto entre tus familiares y te trastocan la vida. Entonces, bueno, no vamos a ahondar más en eso porque es una realidad y no estamos en los zapatos de otro. Exacto, no me gusta juzgar tampoco, sino que se está expresando una preocupación que tiene que ver más con lo intelectual que con el tema de la censura o no. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, hay un vacío o un desinterés en enfrentarse, o que Neomar dijo otra cosa, está en la noticia, reaccionamos. No hay ese periodismo, esa pasión de unir datos históricos, recordar cerebros, sí, como tú dices, un cerebro, exactamente, y ese es un problema gravísimo no solo de los periodistas, de la sociedad, esa memoria corta que nos lleva a repetir los mismos hechos. Fíjate como ahora estamos frente, y con esto quiero comenzar de lleno la entrevista, el tema de que ponen en su cargo a la renuncia los directivos del Consejo Nacional Electoral, qué emoción, van a renunciar, pero entonces nos olvidamos que ahí no va a haber una sustitución, hay un personaje también, Vicente Bello, creo, que es parte de lo que fue el pasado. Entonces nos están metiendo como gato por liebre, te vas a entrar a un restaurante y pensando que te vas a comer un conejo divinísimo y un gato salvaje que fue casado y matado sin ningún tipo de asexia e higiene. Y te lo vas a comer, y tú lo vas a disfrutar como si fuera un conejo. ¿Tú crees que ya eso de las elecciones, eso es un plan como que está en marcha y no nos estamos dando cuenta que nos están llevando ambos, la oposición, la MUT, Guaidó y el régimen, a elecciones en diciembre? Mira, aquí lo triste es ese vacío también de memoria, y te lo digo porque los personajes se repiten. Efectivamente, Bello es uno de los comisionados del antiguo AMUT, ahora yo ni me acordaba de él, pero cuando oigo su nombre y veo otra vez que está por allí, uno dice, ah no, claro, es el mismo, de toda la vida, frente a los asuntos del CNE, y así una gran cantidad de personas, en una época le tocó por primera justicia a Juan Carlos Caldera, donde incluso me dio aquel escándalo en la campaña de Capriles del Sobre, con Wilmer Ruperti y todo el caso, donde se le destituyó, y después lo volvieron a nombrar en una responsabilidad de representación. Caldera, ese fue Juan Carlos Caldera. Juan Carlos Caldera, entonces han sido varios, pero de esos varios lo que no hay es rotatividad, o sea, siempre son los mismos, son, o sea, los tipos son los mismos, se reciclan, y lo que ocurre, la gran, el big picture, como dicen, la gran cosa aquí de fondo, sí es que vamos a lo mismo. Alejandro, aquí se repite todo y se repiten las situaciones también. Ese vamos a lo mismo, lo que va a ocurrir es que probablemente el, bueno, ya se ha dicho, el TSJ declaró la comisión legislativa de la AN, de Guaidó, para designar a los rectores del CNE, y en virtud de eso, bueno, yo dice, nada, como ustedes no hacen su trabajo, porque eso es lo que dice el TSJ, es una gente que trabaja muchísimo, nosotros los vamos a nombrar. O sea, el TSJ de Maduro va a nombrar a los rectores del CNE, para allá vamos, y para allá se va a tratar de montar, hacia finales de este año, no te sabría decir en qué mes exacto, se va a tratar de montar otra vez el circo electoral. O sea, se va a tratar de montar la idea de que es posible, a través de una elección parlamentaria, porque va a ser solo parlamentaria, Maduro no va a dar más que una parlamentaria, qué bueno que la oposición obtenga, canalice espacios de poder dentro del sistema político venezolano, lo cual es una gran mentira también, y para quienes son muy escépticos, y quienes quieren otra vez creer en esta especie de estrategia, bueno, miren hacia 2015, en 2015 se logró ganar la Asamblea Nacional, de hecho se ganaron los dos tercios, pero después el mismo TSJ los rebanó por los diputados. Yo tengo otra especie ahí, yo creo que el régimen se lo dejó ganar, porque si el régimen ha tenido control de toda la instancia detrás de ese ente electoral, pues se los permitió, para que tuviéramos esa ilusión de que conquistaron, y después nos pusieron en tela de juicio los siguientes procesos, pero si siempre lo tuvo, yo creo que el 2015 fue una trampa también. Esa es una de las hipótesis, Alejandro, después de cinco años, ya se van a cumplir cinco años de aquello, este diciembre se cumplen cinco, hay mucha gente pensando que aquello fue deliberado, mira, no lo sé, pero es muy curioso que ese día, yo recuerdo que el primero que salió, yo hice un operativo con Daniel Lara en Radio Caracas, de que duró, creo que ocho o nueve horas seguidas, nosotros hablando, los dos, para que tú veas que Daniel habla bastante y yo también hablo más o menos, en ese momento, no eres tú solamente que habla bastante, todos hablamos bastante, nueve horas seguidas, nos dieron las tres y pico de la madrugada, en la estación, por supuesto, amanecimos en la estación, con aquel ánimo insuflado, porque le habíamos derrotado electoralmente al chavismo, por fin, después de muchos años, después de la victoria de 2007, que era una victoria no de una elección propiamente de cargos de representación popular, sino aquel era el tema de la enmienda, ¿no? Entonces, bueno, después de aquello, uno emocionado, y recuerdo que en ese día, el primero que habló fue Padrino López, y uno dice, no, nada, si los militares reconocieron, ya aquí no hay nada que hacer, el chavismo está listo, y mañana cobramos y ganamos, y todo ese cuento, y nos metimos esas palomitas preñadas en la cabeza. Bueno, el caso es que sí, que después de cinco años, bueno, no hubo que esperar cinco años, el primer periodo legislativo, el primer año de la legislatura, que fue el de Henry Ramos, con la presidencia de la AN, empezó el tema con el forcejeo con el TSJ, que se desincorporaba a los diputados, y ahí uno dijo, esta gente no va para el baile, es decir, el chavismo no va a reconocer. Una cosa es que se haya producido la victoria electoral, y otra es que lo vayan a reconocer. Después de ese mismo año, uno dijo, esto como que no va para el baile, y después de cinco, uno dice, será, que es como dice Alejandro, que se dejaron ganar, para meterle el cuento a la gente, de que era posible, para mantener a la gente entusiasmada con las elecciones, Alejandro. O que no hubo baile nunca, y pensamos que sí lo hubo, pero no estuvimos invitados, y no pudimos contratarlo. No lo sé, porque también está el tema de que, fíjate, si la oposición hubiese tenido los dos tercios, que es lo que realmente sacó, porque acuérdate que los diputados estos de Amazonas, que eran creo que dos o tres, hacían los dos tercios, eran tres, ¿verdad? Hacían los dos tercios, o sea, porque hay gente que nunca entendió por qué era importante los diputados de Amazonas, y por qué fue un error garrafal de Henry Ramos Alup, transigir con el TSJ en aquel momento, y con Maduro y tal, y decir que había que doblarse a verse para no partirse. El error era, Alejandro, que si tú tenías los dos tercios de la Asamblea Nacional, tú hubieses podido nombrar ese CNE que ahora están corriendo, los del chavismo, y también estuvo corriendo en algún momento la oposición para nombrarlo, lo hubieses podido nombrar sin necesidad de los votos del chavismo, lo podías nombrar todo con los votos de la oposición, hubieses podido hacer un CNE imparcial realmente, que es lo que se aspira aquí desde hace años, hubieses podido remover magistrados del TSJ, hubieses podido avanzar en una cantidad de paquetes de leyes, y es una cantidad de cosas que no te permitía el no tener los dos tercios. Entonces, hay gente que eso nunca lo entendió, y creía que eran unos diputaditos por allá de Amazonas nada más. Bueno, aquí estamos donde estamos, nos doblamos para no partirnos, y nos partimos completos. Así mismo es. Mira, pero tú sabes que me gusta, Neomar, en este análisis, que a pesar de que nos llevan a repetir la historia, la gente está cansada, la gente, el pueblo, el ciudadano a pie, me fascinó ver a esa muchacha en el carro, cuando se le acercó Guaidó, que por cierto debe pasar por el barbero, porque no se ha cortado el pelo, está desastroso su cabellera, la muchacha lo combinó, lo combinó, y le dijo, mira, no negocie ese acuerdo con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, entonces, él se le trató de salir, así como se me escabulló a mí, cuando le hice la pregunta del miedo a la intervención militar aquí en Miami, y la muchacha, no, 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 no es esa sola negra, el diálogo, el tipo, ah, ok, ok, se le dio la media vuelta, me fascinó, porque creo que la gente está muy conocedora de lo que está pasando, es decir, que la gente ya no se va a dejar engañar, o me equivoco. Yo creo que la mayoría de la gente está así, Alejandro, y es que debemos aprender ya en cabeza propia, ya ni siquiera esto es en cabeza ajena, ¿cuántas? Yo te digo, desde que yo tengo memoria, yo era un chamo, yo tenía 12 años, 13 años, bueno, ponte un poquito más, te estoy exagerando, unos 14 o 15 años, cuando aquel diálogo que montó el centro cárter con Gaviria en Venezuela, que derivó en la primera elección pactada del sistema político chavista, que fue la del 2004, el referendo revocatorio, porque esa fue la como el gran pacto, acuérdate que la que hace Chávez en el 2000, hubo sectores que no participaron de la oposición, bueno, de hecho la de 2004 hubo sectores que tampoco participaron, pero en teoría, los que eran un poco abstencionistas decían, vamos a darle el chance, y se metieron en la película del revocatorio, se metieron en las negociaciones, estaban negociadores que hoy están, dentro de la llamada mesita, con Maduro, como Timoteo Zambrano, estaba Felipe Mujica del Más, toda esa gente ya estaba, sobre la misma gente, hablando de reciclar, este, y en aquel momento, yo creo que ya se inició un proceso, que bueno, luego tuvo elecciones regionales, en 2008, 2010, 2012, las presidenciales de Capriles, Rosales en las presidenciales de 2006, oye chicos, si tú no aprendes, con la reiteración en el error, oye, yo creo que es difícil que aprendas de otro modo, yo creo que por eso es que hay una, se ha despertado una especie de conciencia en la gente, sin embargo Alejandro, hay gente que todavía, y yo la quiero comprender, ojo, yo quiero colocar un mensaje acá, que me parece importante, porque siempre decimos, no, que el que cree en elecciones, eso que le están pagando, que es un tarifado, no sé qué, yo no creo en las elecciones, pero en esta semana, ¿qué pasó? a nosotros nos llamó una señora a la radio, y nos dijo lo siguiente, Daniel Lari a mí, nos dijo, mira, si no han funcionado las sanciones, o no han funcionado las sanciones, no viene la intervención militar, por parte de los Estados Unidos, ¿qué nos queda? Oye, lo que nos queda a los venezolanos es votar, dijo la señora, y yo que no estoy de acuerdo con ese análisis, porque me parece que las sanciones, si han generado presiones, y van a seguir generando presiones, que si estoy de acuerdo, en que todavía no hay, una maniobra de fuerza militar, ni está planteada para echarle mano a Maduro, ni a Diosdado, ni a esa gente, yo, y que no estoy de acuerdo con que las elecciones sean un remedio, yo puedo entender esa posición, porque ¿cuál es el criterio, la argumentación de esa posición, Alejandro? Que hay gente que frente a no hacer nada, dice, oye, yo quiero como ciudadano hacer algo, entonces yo creo que votando, sí voy a lograr construir una mayoría, para sacar al régimen del poder, bueno, yo a esa gente simplemente le digo que volteen a 2015, supuestamente ganamos una elección, no se nos reconoció, la Asamblea Nacional en cinco años, no ha podido hacer nada, porque está prácticamente, de hecho, inhabilitada por los cuatro costados, o sea, no sacan leyes, no controlan al poder ejecutivo, no pueden hacer nada, bueno, Guaidó montó el gobierno de transición con base de la Asamblea Nacional, tampoco ha servido para mucho, más allá del tema del reconocimiento internacional, pero no ha logrado actos de poder interno, entonces, yo quiero que la gente entienda, que existen personas, que dicen, oye, vale, yo enfrente de no hacer nada, yo prefiero ir a votar, porque yo creo que así estoy haciendo algo, lo que sucede, estimados amigos, estimadas amigas, es que eso, en estas alturas, en las que nosotros estamos, no asemella, porque esto no es una democracia, la democracia donde tú vas, el gobernante, es responsivo, frente al voto, porque dice, al contrario, al contrario, si hace algo, favorece al régimen, cuidando su espacio, puede terminar no queriendo, exacto, puede terminar no queriéndolo, favoreciendo al régimen, como tú dices, y la comunidad internacional, lo va a mirar así, porque yo que estoy fuera de Venezuela, te lo digo, cuando hay elecciones, general, no hay nada que le gusten a estos países, que una elección, no importa que te estén asesinando, ametrallando, en la puerta, que te estén desapareciendo, que te estén quemando los votos, en tu cara, pero les fascina, el tema de una elección, les fascina, entonces ver a la gente votando, haciendo esas colotas, es fascinante, fascinante y alucinante, pero bueno, yo también reitero tu mensaje, no se dejen caer en esa trampa, fíjate, y mientras tanto, va pasando algo que me preocupa muchísimo, las palabras del presidente interino, encargado, no sé ya cómo decirlo, no se va dando cuenta, creo que le falta una profundidad de acción, del accionar, la denuncia de este hombre, el mariscal de Libia, ya no estamos hablando solo de este grupo terrorista, sino que se van sumando más malo, a la logia del mal, de nombre Jalifa Hafter, ya fue confirmado que subió en esta allí, están los iraníes, Mahan Er, está Pompeo desde Estados Unidos, sancionando a una línea iraní, que tiene sede en China, en Shanghái, China, entonces, Estados Unidos preocupada, pero los malos, ondeando la bandera, en plena capital, en los cuarteles de Irán, María Corina sale con un mensaje, también de paz, pero creo que pidiendo en el fondo, una intervención militar, ¿cómo lo ves tú realmente, ya el país de los malos, de estos terroristas, porque ni siquiera ya mafiosos, sino estamos en manos de los terroristas, Neomar? El país de los malos, Alejandro, exactamente, y ¿cómo lo veo? Lo veo con mucha tristeza, no solamente como venezolano, sino como individuo, inserto dentro de la civilización occidental, y ¿por qué te digo esto, que puede sonar tan rebuscado? Porque Occidente, yo siento que se está quedando corto, Alejandro, estoy hablando de Estados Unidos, al presidente Trump le tengo mucho respeto, y al sistema político, a los Estados Unidos le tengo mucho respeto, porque por algo han durado lo que han durado, las décadas que ha durado el sistema político, incólume, a pesar de las protestas, y de todo lo demás, es una democracia, aunque mucha gente no lo entienda, pero siento que Estados Unidos, siento, y no tanto Estados Unidos en algunos casos, sino sobre todo la vieja Europa, son muy débiles, a la hora de defender los valores de Occidente, en estas alturas del partido en las que estamos, ¿por qué? Bueno, la demostración del caso venezolano, es plausible, pero completamente, esto que ha dicho María Corina, no es una mentira, o sea, los tipos se les están plantando, nada más y nada menos, que este estado, calificado como estado promotor del terrorismo, como es el estado iraní, frente a lo que se supone es el hegemón, o es el vigilante, de los valores occidentales de este lado del charco, en el lado americano, que es los Estados Unidos, y fíjate que no ha pasado mucho más, hasta ahora, que lo que hemos visto, la guerra de micrófonos, el tema de los comunicados, de lo que se iba a hacer con los tanqueros, y no se hizo, veremos qué viene en los próximos meses, pero yo siento, que como occidentales, estamos mucho menos determinados, que frente a otras civilizaciones, los tan, para defender nuestros valores, y eso me angusta muchísimo, porque sucede y acontece, a mí también, que esas otras civilizaciones, que se han empeñado, en ratificar sus valores, su agenda del mal, su agenda antidemocrática, su agenda antipluralista, su agenda antivalores humanos, antiderechos humanos, esas civilizaciones, están determinadas, a conseguir sus fines, y sus objetivos, en cambio, nosotros como que estamos dudando, como que el sistema internacional, como que no nos ayuda mucho tampoco, me refiero a la ONU, las instituciones, son absolutamente inoperantes, a esta altura del caso, entonces, bueno, yo te lo estaba describiendo, yo te lo estaba describiendo, con el gusto, por las elecciones, la organización de Estados Americanos, me imagino, que a pesar del trabajo importante, que ha hecho Luis Almagro, el secretario actual, unas elecciones, le fascinan, y las celebran, con bombos y platillos, y entonces, muestran esa debilidad, frente a lo que es, el avance de la maldad, en el mundo, que tantos daños, mira el estado profundo, lo que está pasando, también en los Estados Unidos, con esta protesta, que afortunadamente, han sido conquistadas, ellos van dando, diez pasos, aceleradamente, y nosotros apenas pensando, para dar el primero, para no temblar, y no caernos, no, y para no tocar sensibilidades, porque entonces, nosotros en ara, del supuesto respeto, al pluralismo, el respeto, por ejemplo, religioso, el respeto, a las distintas culturas, entonces, Occidente termina siendo, nosotros digo, los occidentales, terminamos siendo, a veces, unos alcahuetas, Alejandro, o sea, una cosa, donde entonces, no se le ha puesto, por ejemplo, refreno, a tradiciones extremas, que hay dentro, de la cultura islámica, ah no, porque bueno, porque no, porque hay que respetar, como es este cuento, con el que vivió la izquierda, toda la vida, y vivió Chávez, la autodeterminación, y la soberanía, de los pueblos, con ese cuento, no nos tienen metidos, hace rato, es eso, eso te dice, lo endeble, y lo frágil, que es el sistema, de vigilancia mundial, de lo que deberían ser, valores mínimos, es lo que estoy diciendo, que en Irán, por ejemplo, aquello sea, un mercado capitalista abierto, es difícil, quizá no es el sistema, por ejemplo, unos valores humanos mínimos, o sea, tú no puedes lapidar, a una gente, en el medio de la calle, como una cosa legal, o sea, eso no tiene sentido, y eso pasa, en muchas partes, del Medio Oriente, frente, a una cosa, donde aquí te invaden, te patean el trasero, en frente a tu cara, y tú no haces nada, te conquistan, como los, como los huequitos, o sea, le pones una bandera, oye, que la simbología, es importante, parece ridícula, pero, que haya una bandera, ondeando en las torres del silencio, es como, más que el jueguito, es terrorífico, porque nos conquistaron, y sobre todo, los que quedan dentro del país, porque uno puede mirarlos desde afuera, y guau, me salvé, pero, pero ustedes, ¿qué más les viene? Más de lo que están padeciendo, más de lo que están sufriendo, más de lo que, de lo que sienten, porque me imagino que el desasosiego, mirar ese panorama alrededor, tú que caminas de la radio, a tu casa, y de tu casa, y que ves, y que palpas, más in situ, lo que está viviendo, tus compatriotas, debe ser mucho más doloroso, ¿no? Bueno, y es que, eso tú lo ves en todos lados, en lo de la bandera, y coincido contigo, el elemento simbólico, es muy importante, porque permea en la mente, y eso, determina actitudes, determina formas de hacer, de la gente, pero eso tú lo ves en todo, Alejandro, y yo digo que nos hemos alejado, de nuestra tradición histórica, que es occidental, y occidental es España, es los Estados Unidos, es la libertad, es la democracia, es el capitalismo, es en parte, la religión católica, para los que somos católicos, aunque aquí hay un Estado, que se supone es pluralista, en términos religiosos, pero hay una predominancia, por la herencia histórica, de la religión católica, hay también agnósticos y ateos, pero eso, eso está dentro del pluralismo, pero donde tú ves, que la sociedad venezolana, entonces, una propensión, por ejemplo, suerte de carros iraníes, por todas las calles, lo que queda son carros iraníes, carros chinos, o sea, lo que tú ves, por ejemplo, es gente que ahora, entonces, lo que le interesa, es la discusión del mundo islámico, cuando Venezuela ha estado vinculada, con el mundo islámico, jamás, a pesar de que hay comunidades, digamos, de religiosas islámicas, en Venezuela siempre las ha habido, pero no es una cosa, que tenga que estar orientado, el Estado hacia allá, o sea, el gobierno y el Estado, chavista, tiene esos vínculos ahora, eso son como que las nuevas hermandades, que tenemos nosotros, no tiene ningún sentido histórico, de lo que es nuestra carga, y nuestra herencia, entonces, eso, para mí es muy preocupante. Claro, y además vienen las próximas generaciones, porque ya esta está perdida, definitivamente, y las próximas generaciones, con lo que tú dices, ese tema de la discusión, del mundo oriental, por definirlo, que es contra lo que tú acabas de escribir, la democracia, el capitalismo, quizás hasta lo contrario, pues, ese va a ser el tema fundamental, entonces, nos conquistaron realmente, ya no es el símbolo de la bandera, sino mental, y de accionar completo, es tristísimo. Mira, María Corina, vamos a regresar a este tema, María Corina, hace 48 horas, ella emitió este comunicado por el mundo, creo que está preparando algo por allí, una salida abrupta, yo soy de los que creo que detrás de María Corina, hay algo, o alguien es, para ponerlo en un plural, allí, trabajando para, salir al frente, a lo que van a ser estos anuncios, probablemente de algunas elecciones, pero, ¿tú crees que sea extemporáneo, que realmente pueda funcionar, que María Corina, se hace una acción radical, que ya lo pronunció con este, con el apoyo del diario español, El Mundo, pueda cambiar la jugada, alguien dice, oye, Guaidó no nos está funcionando, vamos a apostar a ella, y quizás, los aliados, van a apostar a María Corina Machado, ¿cómo lo ven, Daniel Omar? Mira, hasta este momento, la semana pasada, en la que, pudimos hablar, con el embajador Story, Guaidó sigue siendo el que apoya, a los Estados Unidos, para el tema de Venezuela, a menos de manera nominal, o sea, que los apoyos a María Corina, yo creo que existen, pero Estados Unidos, a esta altura del partido, todavía está, dentro de la movida, que representa, no Guaidó, sino que como Guaidó, es presidente de la Asamblea Nacional, ellos encauzaron toda la narrativa, a través de un gobierno de transición, que nace en la Asamblea Nacional, ellos están por esa, se van por esa todavía, lo de María Corina, es la ratificación de siempre, Alejandro, que es que ella tiene razón, siempre en el diagnóstico, siempre, lo ha tenido el día uno, el problema es, porque hay una propuesta, el problema es que la propuesta, es exógena, es decir, es una propuesta, que tienen que adelantar, otras partes, y te voy a decir algo, no está tan equivocada, porque nosotros, en Venezuela, y ella lo explica allí, hemos hecho literalmente, de todo, entonces hay gente que dice, que no, que nosotros no hemos hecho la tarea, que no, tú sabes que es así, tú estás en esta pelea, del día uno, tú estás en esta pelea, del día uno, y hemos hecho de todo, no es que no se ha hecho el ejercicio, no se ha hecho la tarea, eso es mentira, el tema es, que el enemigo, que tú tienes enfrente, tiene unas competencias, y unas capacidades, oye, que el promedio, de la venezolalidad, o sea, el promedio del ciudadano común, que está en Venezuela, no puede equiparar, y me refiero, por ejemplo, al tema del armamento, aquí en Venezuela, no hay una cultura, de personas civiles, decentes, de estar armada, hay gente armada, pero es poca, y esa gente que está armada, no está dispuesta, por ejemplo, a salir como salen, en países del África, o hablando de Medio Oriente también, y acá hay teatido, por un tema político, acá, o sea, eso no es, el común en Venezuela, entonces, internamente, que es lo que dice ella, parece que están agotadas las vías, y es complicado, yo no creo, que haya mucho más allá, detrás de, de lo que ella está proponiendo, o sea, de que tú dices, que puede haber gente, acompañando allí, como desde, desde otras aristas, desde afuera, yo no lo veo, pero, pero, sí creo que, a la hora del té, a la hora de decir, mira, quién fue consecuente, con el diagnóstico, con la, con lo que se propone, a pesar de que lo que se propone, hay mucha gente que la critica, y dice, no, es muy fácil, porque lo que está proponiendo, es que los otros hagan, bueno, pero, amigo, tú no has llegado al convencimiento, de que quizás hace falta, que los otros hagan un poquito más, de lo que están haciendo, porque quizás, lo hemos hecho todo acá, entonces, también hay algo de razón ahí, lo que creo, es que a la hora de interpretar, quién ha sido consistente, van a tener que poner el nombre, de María Corina Machado allí, porque sí ha sido consistente, con lo que, con lo que planteé, y generalmente tiene razón, Alejandro, generalmente tiene razón, su problema, y le voy a dejar este mensaje por acá, a pesar de que ya grabé uno por allí, es el, el tema de agrupar, con los dirigentes políticos, ella tiene algo, que no logra, no logra concertar, con otros dirigentes políticos, quizás es muy franca, quizás no se mete en Marramucia, entonces le cuesta. Pero fíjate, fíjate que yo, eso también lo leí ayer, con Daniel Arafarías, en el segmento que hacemos, bueno, que salió esta mañana, ayer martes, resulta, Neomar, que cuando fui a revisar las agencias, nacionales, la cuenta de Alberto Federico Ravel, que la sigo, la seguí durante 15 años, ese buenos días, que nos daba a todos, donde nosotros seguíamos, pues, lo que decía, porque es un resumen, otro como Ramón Muchacho, que a pesar de mis diferencias, ya lo leo, y José Hernández, que trabaja para el gobierno, en Washington, de Guaidó, muchos grupos de periodistas, en los que estoy, casi nadie lo destacó, es como que si fuera, invisible, María Corina Machado, es como, hoy me di cuenta, palpé, que realmente, María Corina Machado, le tienen además de, de eso que le falta, que dices tú, también le falta el apoyo, porque la gente, no la quiere apoyar. Bueno, no sé si la gente, hay que hacer una distinción, Alejandro, entre la gente de a pie, eso, los actores políticos, tienen razón, le tienen un celo terrible, le tienen una especie, es la especie de bestia negra, es una bestia negra, para los actores políticos, yo no sé si eso tiene que ver, porque yo nunca he estado, en una reunión de ella, con otros actores políticos, no sé cómo se comporta, o es que simplemente, los tipos saben, que es una opción, y una amenaza de poder, y entonces, por eso la descalifican tanto, por eso la ningunean tanto, no lo sé, pero el hecho es que, eso es lo que yo creo, que es lo que le falta a ella, hay algunos que van a decir, es que simplemente, ella no se mueve bien, en esas aguas, porque esas son aguas turbias, esas son aguas de rosca, y ella no está para eso, pero bueno, al final de cuentas, no sé, solamente te describo la situación, creo que es el, y solo el tiempo nos dirá, porque si es consistente, y coherente, la vida lo premia a uno, cuando tú eres, y tú vas de frente, y quieres un objetivo, lo vas a conseguir, yo creo que si, en María Corina Machado, no soy maricori, tampoco soy guaidolover, pero creo que ahí, hay consecuencias, y esto me gustó, y coincido contigo, no es más, la verdad que eres muy inteligente, me gusta, me gusta que las guayas, gracias, 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 fíjate que, que en la coherencia, en la historia, a veces como que, no nos estamos dando cuenta, que necesitamos pedirle más, a los de afuera, oye mira, solos no podemos, solos no podemos, porque ya nosotros, hicimos toda la tarea, mira, antes de despedirme, en esta primera media hora, para continuar en tu canal, de YouTube, ¿cómo ves la situación? me preocupa lo de la gasolina, tengo muchos amigos, con los que converso, tengo un grupo en Telegram, que me pusieron, que hay no sé cuántas personas, de Oriente, entonces están poniendo, gasolina en tal, vengan corriendo tal, que me da como, me empieza a palpitar el corazón, porque lo normal es, que yo hoy termine esta entrevista, si me falta gasolina, me monte mi carro, vaya a la estación, ponga, si no tengo dinero, pongo 10 dólares, si tengo un poquito más, la lleno full, pero esa normalidad, que estás pagando, un ticket VIP, en las Mercedes, ojo esta denuncia, para quien le quiera, poner el cascabel al gato, en una estación, en las Mercedes, están pagando 20 dólares, para pasar los carros VIP, que me imagino, que eso se repetirá a lo largo, porque esta es la nueva, mafia de la gasolina iraní, entonces no haces tanta cola, haces dos horas, no 10 ni 15 horas, pero hay, la felicidad, de que guau, puse 30 litros, 30 dólares de gasolina, pensando que eso es, para toda la vida, no te acuerdas, que tienes que volver a invertir, dos días más de tu vida, la semana que viene, y no sabes si la va a haber, porque fíjate, que hay una serie de sanciones, que ayer ratifica Pompeo, para otras navieras, hoy Washington Post, estaban leyendo, ya no me acuerdo, si fue en New York Times, creo que Washington Post, habla de que vienen, probablemente, otras 50 sanciones a navieras, es decir, que la gasolina, va a tardar mucho, en llegar, porque no todos, se van a arriesgar, a llevarla, ¿cómo me puedes describir, esa, esa, ese diario, acontecer, de la gente esperando una, por lo menos, que no tienes carro, tú, ¿y qué tal? Lo vi, no, pero salí, salí con la camioneta de mi papá, que me ayudó a hacer una diligencia, que tenía pendiente, y vi los dos retratos, las bombas subsidiadas, y las bombas premium, que llaman ahora acá, en las bombas subsidiadas, la cola bajó, Alejandro, ya la gente está pudiendo echar gasolina, el mismo día, ojo, esto no es para aplaudirlo, esto no es un derecho, aquí nadie tiene que hacer, ni una hora de cola, porque como tú lo has dicho, en países normales, tú vas y echas gasolina, al instante, tu dinero, echas lo que quieres, no tienes que estarle agradeciendo, ni a Trump, ni a Pompeo, ni a Biden, nada, eso es una cosa normal, de un país normal, bueno, aquí te llevan a agradecer, entonces, las colas de la suciedad, han bajado, se puede echar el mismo día, con varias horas de cola, y entonces dicen, bueno, como eso es una mejoría, bueno, estimado amigo, la semana pasada, para echar gasolina, en una bomba subsidiada, la gente pasó, lo mismo que pasaba hace un mes, un día, o sea, se bajó de dos días a un día, un día de cola, entonces, pasabas la noche anterior, echabas gasolina al mediodía, del día siguiente, ahora no, en las premium, que se está viendo, llegas directo, las vidas, vacías, o sea, había los carros que estaban surtiendo, ahí mismo, no había ningún carro en cola, si tú tienes tus 20, 30 dólares, tanto en efectivo, entiendo que como con tarjetas, que tengan el equivalente en bolívares, pasas tu tarjeta y echabas tu gasolina, ¿qué es lo clave acá, lo que tú acabas de decir, estimado amigo, que dentro de un mes, creo yo como máximo, ¿dónde va a estar el inventario de gasolina? Yo creo que eso, de ese cálculo, me gustaría comenzar con eso, hablando en la parte de mi canal, Alejandro. Entonces, vamos a despedir esto, y vamos a despedir, vamos a despedir, vamos a despedir, les invito, recuerden que estamos haciendo esta alianza, Neomar Hernández y este servidor, igualmente, esta primera media hora la ven en mi canal, después monto el link, para que vayan al deli, vean su media hora, así que no se lo pierdan, suscríbanse, además que tenemos mucha gente que nos mira, nos sigue, y no se suscriben, para nosotros es importante, porque para YouTube, también es importante, ver que tenemos una comunidad, que nos respalda, en nuestros contenidos. Así que. O sea, mi chira, que es gratis, suscríbanse al canal de Alejandro, suscríbanse al mío también. Por cierto, que por ahí una gente, estaba leyendo un comentario, me distrae, porque la gente es muy divertida, ¿no? Y la respeto, quieran o no, la respeto buenísimo. Me dice, Alejandro es un pantallero, porque dice acá, ayer hice una entrevista con Franceschi, y entonces, no, es que yo me tuve que retractar un poquito, es que yo trabajo para el gobierno, pero entonces, si soy pantallero, señor, al que nos está mirando, pero le agradezco que esté allí, porque resulta que tengo que cuidar, porque Radio y Televisión Martí, es una agencia creada, eso es los Estados Unidos, es una agencia federal, y bueno, soy un ratista de ellos, así que no puedo hacer más nada, pero le agradezco que no se desuscriba, suscríbanse. Vamos al canal de, y seguimos con esto. Gracias por habernos acompañado. Así es. Gracias. 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 Gracias.